Natalia Monge Revisorio 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 Pues sí, muy buenas tardes, muchas gracias Don Roberto por esa interesante introducción para servirles, soy Natalia Monge y como decimos a veces, soy toda suya para ver si logramos hacer el abdominal más pura vida, pese a que acabamos de almorzar. Cuando yo estaba ayer pensando un poco sobre la conferencia hoy decía, bueno, tengo que encontrar algo verdaderamente ingenioso, pero no puedo asumir que todos ustedes me conocen ni mucho menos toda la gente que nos sigue en este momento a través de la web, así que brevemente tal vez algunos detalles que omitió Don Roberto, padecí algunos problemas didácticos desde niña porque realmente tuve, no sé, como una tendencia que todo me gustaba, me sigue pasando un poco y entonces me metieron al Castella porque quería ser pianista, cuando me compran el piano con muchísimo esfuerzo mis papás de repente me doy cuenta de que no, le dije papi, ¿vieras que es que lo mío es el ballet y la danza? Tranquila, si la apasiona y hay amor, vaya y con el apoyo de mis papás seguí adelante, pero resulta que luego entró a la universidad y no me voy equivocando de carrera, quería ser administradora de empresas y me doy cuenta de que no, de que lo mío era la comunicación, fue un poco caótico porque digo, es un fracaso, equivocarse de carrera, no saber qué estudiar, no saber cuál es la preferencia artística que tenemos, sin embargo después me di cuenta de que no fue tan trágico toda esta historia, porque a mis 25 años, tengo 26, logré ser presidenta de la república, la primera mujer presidenta de la república y no es que quiera ser presumida, me van a disculpar, pero también fue diputada, doble diputación en la administración Aria Sánchez del oficialismo y del PAC, no es cualquiera, miren qué difícil que fue eso, pero también he sido periodista destacada, cantante internacional, me he ido a dirigir a montones de veces, pero con la gran ventaja de que ser imitadora nos deja libres de enfrentar los problemas reales que tiene este país, tremenda tarea, ¿no? Bueno y entonces les decía que ayer estaba en mi casa con mucha ansiedad, como me imagino que estarán o estuvieron ustedes mis compañeros conferencistas anoche porque queremos dar lo mejor y yo dije, ok, tengo una idea para compartir con ellos, los quiero invitar a ser abdominales, ¿por qué? Porque los ticos de repente, pese a la moda de correr, somos un poco sedentarios, ¿sí o no? No solo físicamente, sino también a nivel intelectual, pero tenemos a la mano, sí, 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 no, es que hay gente que le encanta leer, pero a otra no, a la mayoría. Entonces dije, bueno, tal vez si hacemos el abdominal más pura vida, que es barato, lo tenemos al acceso y nos da muchísimos beneficios, pues nos podamos sentir muy bien y yo les transmito esta idea. Pero bueno, estaba ahí en el Twitter un ratito para sondear un poco cómo andaba la cosa para hoy, puse el radio, soy bastante tradicional en eso. A ver si me inspiraba. Cadena Nacional. Mensaje de la señora Presidenta de la República, Laura Chinchilla Miranda. Amigas y amigos, luego de realizar un excelente viaje a las costas mexicanas con mi familia, porque me encontré un 3x1 maravilloso de una agencia de viajes. Decidí que este año vamos a cambiar. Ay, no, 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 yo dije, no creo que Cadena Nacional me inspire mucho para ver cuál es esa forma de transmitir el mensaje que quiero a todos los amigos de TEDx. Seguí pasando en mis horas un poquito, a mí lo que me funciona es la música, la buena música. O sea, dije la buena música, entonces apagué el radio, no, no me iba a expirar. Ni que fuera simbiosis, ¿verdad, Manuel Obre? Bien, entonces, no, no, yo dije, estoy embotada, mejor me pongo a ver tele porque a veces uno logra desconectarse un poquito y me encontré un programa que es muy educativo, incluso fui presentadora unos días de este programa Informe 11, no sé si lo conocen. ¿Lo conocen? Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos hoy a Informe 11, la historia. ¿Cómo te encuentras hoy? Vamos a tener un programa muy especial, Maurensita, vamos a ver si la gente nos acompaña a disfrutar de una entrevista muy bella que tenemos preparada, vamos a ver. Gracias compañera, muchísimas gracias. Tenemos la ventaja compañera que ahora en Repretel tenemos un satélite, así que vía satélite, vamos a realizar una entrevista a la sexóloga más famosa de América Latina, ¿te parece compañera? Ay chama, vamos a ver entonces esta entrevista con Alessandra Rampola. Doctora, ¿tú nos escuchas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está Costa Rica? Claro que los estoy escuchando. ¡Guau! ¡Qué público tan maravilloso tú tienes y sé que este programa es bien escuchado y bien visto en toda la televisión nacional! Tú dime, ¿en qué te puedo servir? Gracias doctora, me parece importante que usted nos ayude a comentar cuáles son los beneficios de la sexualidad para la vida del ser humano. Ay chama, me parece espectacular, porque tú sabes doctora, que nosotros acá en Costa Rica, bueno yo soy de Venezuela, pero ya soy tica también, queremos saber cómo hacemos para llevar una vida sexual más plena y ser más felices. Guau, chamo, tú sabes que allá en Costa Rica tú eres el país más pura vida, ¿no? El país más feliz del mundo. Entonces mi consejo para ti, para que tú seas más feliz y para que te ejercites a través del sexo, guau, yo te recomiendo a ti que tú practiques un poco, no sé, pues visitar algunos países diferentes, o bien dentro de tu propio país tú tienes cascadas, tienes playas, tienes hasta cafetales a los que puedes ir y divertirte un rato, ¿no? Un beso grande para todos allá en Costa Rica, los amo, soy Alessandra Grampola, así que un beso para ustedes, bye. Ay, doctora, qué maravilla, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, Maurecita, me parece si seguimos con más. Claro que sí, compañera, vamos a seguir con más. Muchas gracias. Bueno, realmente me llegó el mensaje de la doctora Grampola, porque es importante que cuidemos nuestra vida sexual. Sí, 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 si somos, si ya iniciamos vida sexual tenemos que preocuparnos por que esté bien y que nos dé felicidad y nos haga hacer ejercicios. Pero entonces, yo no soy muy buena con las entrevistas y dije, claro, con una entrevista voy a transmitir este mensaje, pero como no soy muy ágil para esto, invité a una amiga especial para que me hiciera una entrevistita. No sé si estamos listos los chicos de producción. Ok, estamos en directo. Muchas gracias, Natalia, por la invitación y saludos a todos los que nos acompañan desde este TEDx Pura Vida 2012. Y bien, amigos, como todas las semanas hemos preparado esta entrevista donde les contaremos los principales beneficios de la risa para su salud. Y vamos a aprovechar que estamos en esta actividad tecnológica para irnos a una videoconferencia con la ex ministra de Salud, María Luisa Ávila, la doctora Ávila. Hola, ¿cómo? Ah, no, no, no. Ah, perdón, es que me indican aquí en producción que por el congestionamiento vial, es que qué barbaridad, es que es increíble realmente lo colapsadas que están las calles en este país. Ella está a punto de llegar aquí a nuestro set, pero para no atrasarlos ustedes vamos a irnos entonces vía telefónica con la doctora María Luisa Ávila. Doctora, ¿nos escucha? Sí, muchísimas gracias. En este momento me encuentro hacia el auditorio, lo que pasa es que hay mucho congestionamiento vial y me preocupa muchísimo que la gente de TEDx se esté esperando. Yo le pido por favor, doña Pilar, que usted me haga el favor de decirles que en este momento hay mucho congestionamiento, no tengo un vehículo, ni siquiera me asignaron un chofer, así que le pido que por favor me ayude porque la gente va a esperar que yo esté puntualmente. Gracias, doña María Luisa, muchas gracias, muchas gracias. Pero si le parece vamos a empezar ya la entrevista para no atrasar a nuestros televidentes. Sí, lo que pasa, doña Pilar, es que como le digo estoy llegando ya al hotel en donde me dijeron que iba a hacer la conferencia. Si usted me permite, por favor, discúlpeme con la gente, soy una persona bastante puntual, sin embargo no logro atrasarme. Pero, doña María Luisa, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Es que usted está en otro sitio? Sí, estoy en el hotel. Si la producción coordinó todo para que la entrevista usted se fuera acercando aquí a hacer el test de Telenoticias, ¿no? ¿Es así? Sí, lo que pasa es que a mí me dijeron que... Bueno, hagamos una cosa, doña María Luisa, a mí definitivamente ya no me da tiempo de llegar, ni a usted de llegar aquí. Así que mejor quédese ahí y le vamos a enviar a nuestra corresponsal para que le haga esta entrevista. Ella será mi doble, doña Piñar Chismeros. Adelante, doña Piñar, por favor. Gracias, doña Pilar. ¿Qué tal, amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos en una edición más de TEDx Pura Vida. Bien, hoy, como todos los años, hemos tratado un tema de su interés y para ello hemos preparado una entrevista muy especial. Ella es pediatra especialista en infectología del Hospital Nacional de Niños, pero además fue ministra de Salud en la Administración Área Sánchez y durante un importante periodo de la administración actual. Sí, muchísimas gracias, doña Piñar Chismeros. Le agradezco mucho esta intervención que usted me permite. Ya le expliqué a su colega, doña Pilar, que me encuentro llegando en este momento a la entrevista. Doña María Luisa, disculpe que le interrumpa, pero es que no entiendo. La tengo a usted vía telefónica y también al mismo tiempo la tengo en vivo aquí. No, doña Piñar, yo estoy aquí. Yo estoy aquí. Natalia, por favor, déjeme imitarme. En primer lugar, yo no hablo tan rápido ni tampoco digo tantas incoherencias como usted. Qué barbaridad. Por favor, doña María Luisa, tome asiento y muchísimas gracias por acompañarnos. Es que es una barbaridad. Esta niña se la pasa imitando gente y la verdad que me parece una falta de respeto enorme. Pero muchísimas gracias por acompañarnos, doña María Luisa, en esta bella velada de TEDx. Y vamos a continuar con esta entrevista. Bueno, primero que todo, gracias por invitarme y disculpa por la tardanza. Lo que pasa es que hay muchísimos carros en la calle. Ahora no tengo chofer, tengo que venirme por otra ruta. El Conavi está haciendo un montón de arreglos en las calles. No avisan, no desvían a tiempo. Bueno, 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 doña María Luisa, disculpe que la interrumpa, pero es que usted ya está hablando como su personaje, como la chica hasta que le imita. Por favor, está disparando palabras como mil por segundo. Tiene razón, doña Piñar, disculpe. Bueno, le repito la pregunta, doña María Luisa. ¿Qué beneficios causa la risa en el organismo del ser humano? Bueno, la risa es una respuesta biológica producida por el organismo como respuesta a determinados estímulos, fundamentalmente al estrés. ¿Qué le parece, doña María Luisa, si abrimos mejor la línea telefónica para conocer algunas inquietudes de la gente? Muy bien, tenemos, me indican en producción, tenemos la primera llamada telefónica. Cintia de la ONU, se escucha desde Lindora. Adelante, Cintia. Sí, buenas, en realidad yo soy de Lindora, pero ahorita estoy llamando a ustedes de Miami. Es que ando de shopping. Bueno, mi pregunta es para la doc. Miss Mariah, hi, how are you? Bueno, yo quiero saber, en el caso de mi papá, o sea, él es empresario, tiene millones de empresas y siempre pasa súper estresado, entonces yo lo que quiero saber es si la risa le ayudaría como para relajarse un toque. Claro, Cintia, se dice que una buena carcajada fortalece el sistema inmunológico del cuerpo y reduce las hormonas que puedan causar tensión. Es por eso que la risa libera serotonina y dopamina, además de que provoca una tremenda liberación de hormonas, que son las endorfinas, las cuales son conocidas merecidamente como las hormonas de la felicidad. Oiga, qué interesante, doña María Luisa, entonces de verdad que es muy bueno reírse para controlar el estrés. Hay mucha gente que no lo puede controlar. Yo por suerte sí me sé controlar bastante, fíjese. Sí, se le nota. Bien, tenemos otra llamada telefónica, me indican en producción. ¿Cómo que tenemos un problema de audio? Va a disculpar, doña María Luisa, ¿qué? ¿Ve lo que le digo? Es imposible no estresarse, por favor que me lo arreglen inmediatamente, por favor, producción, a ver, estamos en vivo, por favor, qué pena. Bien, 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 a ver, ¿ya? Muy bien, ya estamos, disculpe. Viene la siguiente llamada telefónica, me indican, es desde Heredia, Valeria, una niñita nos está viendo en este momento en directo. Adelante, Valeria. Hola, es que yo quería decir que yo conozco a un señor que vive a la par de mi casa, que vieras, es todo amargado. Yo todos los días que le veo, le digo, ¿qué hay, señor? Pobrecito, usted nunca sonríe. Y vieras, él siempre tiene la cara arrugada y sea porque no se ríe. Ya, y un saludo a mi mamá, que la quiero mucho. Me parece muy bien, Valeria, y hay que decirle a tu vecino que se ría más a menudo. Y de hecho, doña Piñara, hay un dato muy interesante. A ver. Los niños están mucho más dispuestos a reírse que los adultos. Se calcula que en promedio un niño se ríe hasta 300 veces al día, en tanto un adulto lo hace entre 50 y 100 veces. No friegue. O sea que entonces, como que deberíamos aprender a reírnos mucho más, así como lo hacen los niños. Ellos saben que para mejorar la salud se ríen y nosotros deberíamos de hacerlo también, doña María Luisa. Bien, hemos llegado al final de esta entrevista, doña María Luisa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Con todo gusto, más bien gracias a usted, doña Piñara, y a todos los que están viendo en este text Pura Vida. Ojalá que apliquen estos consejos y se rían bastante. Bueno, esperemos que sí. Bien, nosotros vamos ahora a continuar con más del tema allá en el escenario en directo, con alguien que nos va a seguir dando buenos tips sobre el sedentarismo que tenemos que dejar de lado para llevar una vida más sana y más divertida. ¡Ay, mam! ¿Qué me dicen a misión Pura Vida? ¿Qué me dicen? ¿Qué gradería, sol? ¿Qué bolsameamos y la vara? ¡Ay, mam! Pura Vida, señor. ¡Mam! ¡Soy reír que no venga ni tan chaneada, mamá! ¡Se dedica al fete allá! Para servirles, Marta Emilia. Muchísimo gusto, este... Opa, opa, opa. ¿Cómo está, muchachita? ¡Fuera Vida! Marta Emilia, para servirles, ¿eh? Marta Emilia. ¡Ay, mamá! ¡Mamá! No, 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 más seria. ¡Mamá, Roberto! ¡Mamá, no se está mozote, mamá! ¡No, no, no, no! ¡Más! ¡Mamá! ¿Es serio? No, yo la invité a compartir ideas. Mi hermanito, usted me quiere pellizcar el queso con la mujer. Pero, no, 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 no. ¡Mamá, qué encantado! ¡Mamá, mi hermanito! ¡Mamá, la gente está herta de vernos! ¡Mamá, cabrón! ¡Mamá! A compartir ideas. No es para que le venga a echar el ruco aquí a la... Mi hermanito, llévela al cuello. Usted no sabe qué idea tengo yo para compartir. ¡Mamá, qué! Se chillan, madre. Muñequita. 48. Cualquiera para calzamos, ¿eh? ¡Mamá, hermanito! ¡Mamá, vas hablando, Robertico! ¡Mamá, usted cabrón, tú sale! ¡Vas hablando! ¡Vas hablando! ¡Mamá, la gente está cansada de verlo! ¡Mamá, este! ¡Vas, pura vía! ¡Vas hablando! ¡Sí, sí, sí! ¡Mamá, ya termino! ¡Ya velo suave! ¡Mamá, sí! Entonces, como les decía a mis hermanitos, este... ¡Mamá, soy entrenadora de fútbol! De las aplanadoras. ¡Mamá, si me ayudan un toque! Es que es la porra del equipito mío de fútbol. Las aplanadoras. ¡Aplanadoras FC! ¡Mamá, con... ¡Mamá! ¡Mamá, con... ¡Mamá, con... ¡Mamá, con... ¡Mamá, con... ¡Mamá, entonces la vara es que como... Como la muchachita, ¿eh? Natalia, uy... Está hablando ahí de la vara del ejercicio, ¡Mamá! ¡Mamá! Está bien, ¡Mamá! Hay gente que le cuadra el... A mí no mucho. ¡Mamá, pero... Yo creo que lo importante, ¡Mamá! Es que uno aprenda aquí en la vida, ¡Mamá! ¡Mamá! Hay que llevarla al cuello. ¡Mamá! Hay que poner la canita en el asador. ¡Mamá! Eso es lo que yo le digo yo a todas... A todas las aguilillas que están en las aplanadoras, mi hermanito. Hay que hacer las varas con empeño. Sobre todo, ¡Mamá! Yo las trato de motivar bastante. ¡Mamá! Que si vamos a hacer un entrenamiento de fútbol, ¡Mamá! Les cuento un chilito ahí. ¡Mamá! Uno no sabe. Si al suave se van a poner malas pilas. Mi hermanito, sí que esa es la idea que yo tengo para compartir hoy. ¡Mamá! Apoyar en que hagamos mucho deporte, ¡Mamá! ¡Mamá! Un montón de gente... ¡Mamá! ¡Mamá! Que podría hacer ejercicio, ¡Mamá! 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 Hagamos deporte. ¡Pura vida! Los invito a todas las mañequitas que quieren ir a las aplanadoras. ¡Mamá! Y me voy porque voy a ir a echarme una meadita. ¡Pura vida! Bueno, muchas gracias. Me topé Marta Emilia, me dejó esto. ¡Ay! Y esto, disculpen. Pero quiero cerrar con mi mensaje para hoy. Dejemos el sedentarismo de lado. Que no nos den miedo hacer ejercicios. Hagamos el abdominal más pura vida. La risa. Pero no permitamos que se nos arratone nunca, nunca el cerebro. El abdomen, sí. Buenas tardes. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.